Internacional India, cristianos piden protección del gobierno para vivir en paz la Semana Santa. El Consejo Global de Cristianos Indios, GCIC, por sus siglas en inglés, pidió protección de las autoridades gubernamentales para que los fieles del país puedan participar en paz en los actos religiosos de Semana Santa. En un comunicado recogido por la agencia vaticana Fides, el GCIC señaló que la comunidad cristiana teme un ataque organizado contra la feligresía e iglesias cristianas durante la Semana Santa. Se necesita protección durante la Semana Santa, indicó el GCIC, debido a que la violencia individual contra cristianos e iglesias no ha disminuido en diferentes partes de India. De acuerdo a los informes de GCIC, en marzo de este año se han producido numerosos ataques contra cristianos en el país. En uno de estos, el conocido pastor pentecostal Keshava fue golpeado brutalmente por militantes de un grupo extremista hindú en la ciudad de Yaipur. Entre otros ataques, el organismo indio reportó que Biblias y libros sagrados fueron quemados frente a una gruta dedicada a Nuestra Señora de Fátima en Pune, la novena ciudad más poblada de India. Como cristianos participantes en las liturgias de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, pedimos protección y seguridad para nuestra indefensa comunidad, demandaron. El Consejo Global de Cristianos Indios criticó también la lentitud con la que el sistema judicial del país persigue a los perpetradores de estos ataques. Música Gracias por ver el video.